...se llama a esta caricatura de Rodolfo Santulo. Adelante, Álvaro. Estoy recibiendo a María Vergara y a Rodolfo Santulo, ambos autores de los últimos días del Graf SP. Que los memoriosos pueden recordar que tuvo su primera edición en el año 2008, o sea que esta es la edición del décimo aniversario. Y yo les decía recién, es raro que un libro festeje, porque el libro es aburrido, no se cuelga festejar el libro. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Y en realidad, yo qué sé, a nosotros se nos ocurrió que, habiéndose agotado las dos ediciones anteriores, como que ameritaba volverlo a sacar, y la verdad, diez años después de lo que pasó a ser la primera novela gráfica hecha acá en Uruguay, había como un montón de razones por las cuales festejar, festejar de que, bueno, que por lo pronto seguimos haciendo historieta y viviendo de hacer eso, que en su momento en el 2008 no parecía tampoco una posibilidad. Claro. A ver, yo decía ahí más temprano que la historia del Graf SP, básicamente, con más o menos detalle, todos la conocemos. Acá en el libro hay unos agregados que ayudan a darle una tensión dramática, una espía voluptuosa, un arquitecto que se encuentra con un material que no tiene por qué estar en sus manos, y entonces le agrega un toque de espionaje y demás. Pero eso es lo que le hace al libro. Y yo dije, ¿dónde nos podemos diferenciar para conversar? Y entonces pensé en Jorge Real y vamos a hablar un poco de Chimentos. Chimentos. Porque este matrimonio histórico que estamos viendo acá tiene un inicio muy particular. ¿Cómo se siente, Matías, saber que fuiste el tercer seleccionado? Llegaste después de dos rechazos que tuvo el señor Santuro. Creo que fueron como cuatro, en realidad. ¿Más todavía? Sí, sí, fueron unos cuantos. ¿Te compensó después? El guión, claro, me lo confesó. Primero me dijo que era un guión. Lo confesé desde el principio. Era un guión que había pasado por otras manos, me fui enterando de cuántas y cuáles. Y era, claro, era un guión, en el momento él ya lo tenía muy terminado, eran 80 páginas más o menos de guión. Y bueno, yo qué sé, en el momento, hoy no parece tanto, pero en el momento era difícil comprometerse a hacer un libro de historieta, digamos, casi sin presupuesto, de la nada. Y varios dibujantes lo habían tomado, lo habían empezado y lo habían dejado. Habían hecho como un poquitito de trabajo y lo habían dejado. Y bueno, y Fito me trabajó así, ¿no? Ese fue él. Me dijo, mira, esta es la papa caliente que las manos no pueden sostener. Pero bueno, era espectacular el guión, lo es, y al toque agarré viaje. En ese proceso, si no entendí mal por lo que estuve leyendo, ¿algunas de las personas con las que estuviste...? A ver, algunas personas, sí, tengo entendido que fue un par de dibujantes argentinos que llegaste a ofrecer, pero con otros, intercambiaste opiniones con quienes eran compañeros tuyos en aquel momento, el Sicarielo, por ejemplo, Gabriel, vaya el saludo incluso. Y contás ahí, creo, cómo fuiste también, no acá en el libro, pero lo has contado en alguna nota, cómo fuiste nutriéndote de los aportes. Y como algunos te decían, no, acá esto está muy dialogado, por ejemplo, y rinde más para una escena de acción o cosas así. ¿Cómo se piensa eso? Es que también me pareció que la edición de aniversario podía, correspondía, si se quiere, agradecer a todos los que habían, en mayor o menor medida, habían ayudado que el libro fuera lo que es. Y como bien cuenta Matías, es un guión que yo, a partir de investigación histórica, lo había conformado, y en su momento iba a ser el... Iba a ser, y terminó siendo, iba a ser la primera novela gráfica de Belerofonte, el sello. Y para eso, lo viamos, yo les entregué a los que eran mis dos compañeros del sello en aquel entonces, Gabriel Chicarielo y Ignacio Calero, para que lo discutiéramos, lo viéramos, y de las conversaciones surgieron comentarios, críticas, que yo fui adaptando al guión. De hecho, el final, como pongo ahí en el texto, el final final se le ocurre a Gabriel. Yo tenía otro final y él me dice, che, ¿no te parecería mejor si el segundo epílogo pasa esto? Y dije, va, tenés toda la razón del mundo. Y después, a medida que fue pasando por las manos de distintos dibujantes, algunos me comentaban, me gustó mucho, pero tal parte, los tipos hablan cuando en realidad podría mostrarse qué está haciendo. Y así fue que fui tomando los consejos, al punto de que hay un prólogo que lo incluye Matías. Cuando Matías lee el guión, me dice, la acción se pierde mucho que no mostramos nada de la Alemania nazi. ¿Qué te parece un prólogo donde contamos la primera vez que el barco se hace al mar y quién es el capitán? Y ahí le agregamos un prólogo de cuatro páginas, por sugerencia de él. O sea, yo soy un convencido que la historieta no es el guionista manda y el dibujante obedece. Para mí la historieta es la mezcla del trabajo de los dos. Y me parece muy justo que los dibujantes vayan aportando ideas que yo, de ser posible, voy incorporando en el guión. Un tipo generoso, ¿no? Porque se podía enamorar de su idea y de decir, está todo bien con lo que querés aportar, pero vos seguís haciendo el dibujito. No sé, no es generosidad. La generosidad le sale por los poros de la peli en todas direcciones. Muy amable. Pero es verdad lo que dice. O sea, más allá de un tema de generosidad o no, es un tema de que es una obra colectiva. O sea, es una obra que se hace a dos. No hay, ¿cómo decirte? A ver, no hay una conducción más que la que lleva la historia. No hay un director o una especie de, qué sé yo, de voz cantante que va diciendo, bueno, esto va a ser así, esto va a ser así, no nos movamos ni un centímetro de acá. En ese sentido, creo que lo... Yo ahora no me acuerdo mucho porque, bueno, son diez años, once si contamos la preproducción del libro. No me acuerdo, pero teníamos diálogos, como dice Rodolfo, en que íbamos viendo y decidiendo qué tono le íbamos a dar a una escena y a otra. Más allá de que el guión ya era bastante completo. ¿Tuviste que estudiar sobre barcos para dibujarlos? Muchísimo. Me tuve que documentar con planos del barco, con fotos de la época, tuve que estudiar cómo era que funcionaba. Esto es año 2007-2008, cuando Google y las imágenes no tenía, como decirte, la sofisticación y la abundancia de material que hay hoy. No estaba tan instalado. Aunque te parezca mentira. Y algunos detalles que hoy son muy fáciles de conseguir, en aquel momento no eran tan fáciles y había que documentarse a la antigua. Yendo a investigar libros. Y buscando, claro, buscando ejemplares de revistas de la época, viejos. Colándose en el anglo para ver cómo carajo era Millington Drake. Claro, sí. Uno de los personajes, no encontraba fotos. Y tuve que ir a buscar un busto del tipo que estaba en el anglo de Millington Drake, un embajador inglés. ¿Sacarle fotos de todos lados o sacar mucho boceto? No, pude sacar dos fotos porque luego un guardia de seguridad me sacó del lugar. Y luego me enteré de que hay un busto mucho más grande y público en La Rambla. En La Rambla, no me acuerdo a qué altura, pero hay un busto enorme del tipo. Y bueno, sí, sí, claro, había que documentarse un montón. Más con temática que tiene fanáticos. Porque una cosa es hacer una historieta X sobre un tema enteramente ficcional que vos inventaste. Otra cosa es cuando ya es un tema confanaticada, con un culto alrededor, como es, qué sé yo, lo militar, la Segunda Guerra. Y específicamente este barco que acá obviamente tiene muchísimos hinchas, gente que es coleccionista de objetos rescatados del barco. Mucha gente que estaba, o sea, que está viva hoy y que en ese momento estaba viva también. Y sí, además una cosa que nosotros nos fuimos encontrando después es constatar que es patrimonio uruguayo, antes que inglés o alemán. Porque la disputa es, los alemanes dicen que el barco era de ellos, los ingleses lo reclaman como trofeo de guerra, pero en realidad lo único que le importa de verdad es a nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque es cuando la Segunda Guerra Mundial te golpeó en la puerta de tu casa. Pasó ahí, adelante. Entonces, cuando lo presentábamos nos aparecía gente que nos reclamaba que faltaba tal cosa, de que no habíamos destacado tal otra, que su padre le había contado, esto lo escuchamos mil veces, cómo se sacudían los vidrios de los edificios con los candelazos en el puerto. Yo no sé cuánto de eso hoy en día es cierto y cuánto no. Es como el famoso recital de Mano Negra en Afe, todo el mundo lo fue a ver. Claro, sí, sí. Diez años después todo el mundo estuvo. Entraban 722 mil personas en esa época. Claro, y todo el mundo te cuenta. Y acá lo mismo, todo el mundo estuvo en el puerto cuando el barco explotó. Todos, todos. Entonces vos decís, bueno, y para nosotros desde la perspectiva que da el tiempo, es lo que dice Matías. Entonces, si bien es una obra que incluye un 50% de ficción, el 50% de reconstrucción histórica tenía que ser muy cuidadoso porque nos siguen apareciendo hasta el día de hoy gente que te pregunta, ¿y pusiste tal cosa? ¿Qué pasa en tal? Porque a mi papá nos pasa siempre. Sí, ¿cómo hacen una definición estética de cómo contarlo? ¿Cómo deciden, por ejemplo, que cada capítulo lleve una hora exacta de comienzo y una de finales? ¿Cómo van estructurando, por un lado, la narración en capítulos y cómo definen, bueno, desde el blanco y negro, que supongo yo que debe tener que ver con una cuestión de, no sé si vinculada a la época en la que era, que la historieta era más blanco y negro, si tiene que ver con una posibilidad gráfica mayor o más sencilla o cosas así. Porque hay una estética que tiene los personajes por la época y demás que hay que respetar, ¿no? Y los rasgos, eso. Pero después igual hay un margen para el juego. ¿Cómo lo definieron? ¿Cómo se trabaja en dos cabezas para resolver eso? Lo de los horarios, la verdad, no tiene mucha ciencia. Yo había hecho un esquema donde los hechos se iban sucediendo y muchas veces algo que yo mostraba después había comenzado durante el capítulo anterior, si se quiere. Entonces ir poniendo los horarios simplemente como que blanqueaba en qué momento iba ocurriendo la acción porque al ser en dos líneas paralelas yo quería contar, bueno, mientras ocurre lo del barco ocurre esto. Pero no siempre ocurre una cosa después de la otra. A veces ocurren en paralelo. Y la solución que se me ocurrió era esa, incluyendo de qué momento a qué momento transcurría cada capítulo. Y después lo de blanco y negro creo que fue algo natural. Al ser una obra que bebe mucho del noir y de un tipo de historieta que originalmente es en blanco y negro, creo que nunca se nos ocurrió hacerlo de otra manera. Habían algunas restricciones respecto al presupuesto de los colores del libro. También eso, ¿verdad? Y también por el tema de que agregarle colores es un proceso más de elaboración que lleva un tiempo. Entonces, en aquel momento creo que eran demasiadas tareas para un solo dibujante hacer todo más el color. Yo encantado lo hubiera hecho, pero creo que en el momento era difícil balancear un trabajo de ocho horas con hacer un libro a color y etc. Claro, y todavía no estaba tan popularizada alguna de las herramientas de edición que te permiten ahora colorear. No, no, sí, estaban popularizadas. Yo era un ignorante absoluto de ellas. Ah, bueno, bien, bien, bien. Y me costó muchísimo lograr compaginar gráficamente el libro haciéndolo yo. Che, quiero contar una cosa más que es una tontería, pero a veces uno leyendo un libro se encuentra con una frase que particularmente le llama la atención en algún momento. No tiene por qué ser la frase más relevante de uno de los libros. Y hay un momento en el que están por entrar a Montevideo, están tomando la decisión de entrar a Montevideo y el capitán Laktov le dice a alguien de la tripulación con el que está hablando de entrar a Montevideo, el otro le dice, pero nos vamos a meter en una emboscada. Y el capitán le dice, no recuerdo cuándo este barco se transformó en una democracia. A mí me pareció fascinante, ¿no? Porque además habla también del personaje y de lo respetuoso que era, en vez de calabocearlo o decirle a usted se calla. Pero eso es construcción o era dato. Me quedó esa curiosidad. No, bueno, la frase es invento mío. De hecho, no hay, no tengo manera de saber cómo hablaba Langsdorf. Lo que yo tengo sin manera... Aunque viste cartas de él, de puño y letra. Sí, y esas prácticamente las transcribí. Lo que sí tengo manera de saber es por sus actos qué clase de persona era. Y estábamos hablando de un tipo que había venido realizando una campaña de corso ejemplar donde había tomado nueve barcos enemigos sin matar a una sola persona. Y había sido él ya en la primera guerra. Y había sido un héroe condecorado en la primera guerra. Era un tipo que, primero que nada, ponía por delante sí su barco y su tripulación. Pero era alguien que, al parecer, por lo que indica la historia, creía que podía... Creía algo imposible. Creía que se podía combatir una guerra con honor. Que no era... Si se podía evitar la muerte de víctimas inocentes, se tenía que evitar. Si se podía evitar que sus propios hombres corrieran riesgos exagerados, se evitaba. Y me parece que esa serie de decisiones es lo que le termina costando el barco. O sea, porque si algo nos indica la guerra es que de esa manera no vas a ganar nunca, lamentablemente. No, claro. Entonces, es como una gran crónica de un fracaso. Pero el personaje, para mí, es terrible. Ahí va. Bueno, quiero cerrar con eso preguntándoles, ¿no? Porque, en definitiva, uno puede pensar, o puede pensar, no puede tener la convicción, de que quienes adhirieron o combatieron a favor del nazismo, en un principio yo lo quiero la vera de enfrente. Sí, yo también. Y no creo que voy a tener ninguna muestra de simpatía. Sin embargo, cuando aparece la caballerosidad de una persona que puede abusar, además, del poder que tiene, porque ya tiene al otro arrodillado y vencido. Bueno, no arrodillado porque estamos hablando de gente de mar, pero, en fin. En el agua. ¿Cómo se llevaron con esa cuestión de crear un personaje que tuviera ese matiz? Porque tampoco es sencillo. Y uno, cuando lo lee, se da cuenta de eso. Bueno, es que me parece que tratar de no caer en el maniqueísmo de buenos y malos es parte de lo interesante de una obra de ficción. Y, en particular, el capitán se prestaba mucho, así fuera por mera historia, a ser interpretado de esa manera. Ayudaba, por ejemplo, de que él no era un afiliado al nacionalsocialismo. Prácticamente, en la marina, hubo muy pocos afiliados al partido nazi. Era algo más de gente de tierra. Incluso, en un momento dado, nosotros nos reíamos, porque en el primer capítulo se critican a Hitler y todo. Sí, sí, sí. Entonces, por sus actitudes, por todo. Hay un testimonio de un primer oficial que dice que, voy a hacer un spoiler tremendo, pero cualquiera que entre en Wikipedia lo cuente, de que él se suicida al final porque no quiere volver a Alemania para no ser un chivo expiatorio a favor del partido nazi. Porque había perdido el barco, no era miembro del partido. Era muy fácil usarlo. Miren lo mal que sale cuando no sos nazi. Entonces, él prefiere morir y no prestarse ese juego. Entonces, crear un personaje tridimensional a partir de los mismos hechos de la realidad, lo hacía fácil. De la misma manera que los ingleses, que son los buenos del conflicto, era muy divertido pintarlos taimados y aún así simpáticos. Para mí, Milton Drake es un personaje muy atractivo. Hábiles en la diplomacia. Lo de ellos. Lo de ellos, exactamente. Julio, muchas gracias a los dos por la visita y por hacer una novela gráfica que nos permite conocer la historia de una manera bastante más, no sé si es amena la palabra, pero muy llevadera. En comparación, de repente, cuando uno se encuentra con un mamotreto de libro de historia y dice, uff, voy a tener que leer todo esto de tal forma. Pero es una muy buena síntesis. Gracias por la visita. Por favor, nos veremos en la edición 20 de aniversario. Exacto, nos vemos en 10 años. Gracias. A ver si en el medio no se le ofreces a algún otro para que haga algún retoque. No, no, esto muere con Matías. Perfecto.